Los niños tienen que venir con los padres Para que los niños puedan recibir obsequios Quieren que los niños vengan con los padres Por favor Pasen por acá Se les pone la bajita Se les entrega el obsequio Suben con Santa Sacamos la foto Y nos desmontamos por el lado derecho Le saluda Alfredo Suárez Nos encontramos en vivo y en directo En el estado de Georgia Específicamente en el condado de Copa Donde hoy se está realizando una actividad De la comunidad para la comunidad Conjuntamente con el apoyo De la oficina del sheriff Del condado de Copa Pero vamos a conversar con Raymond Granel Él es uno de los organizadores De este evento Para que nos hable un poco acerca de esta actividad Y el propósito de la misma Raymond, bienvenido a Mundo Nao Un placer saludarte Y estar compartiendo contigo el día de hoy Gracias Alfredo y a nuestros amigos de Mundo Nao Por estar acompañándonos en el día de hoy Sábado 17 de diciembre Brindando alegría a nuestros amigos de la comunidad hispana Háblanos un poco acerca de esta actividad del día de hoy Pues mira Alfredo Esto es una iniciativa comunitaria Desde que yo salí del departamento de policía El evento de Suárez Santa se sigue llevando a cabo Pero nuestros amigos de la comunidad hispana Líderes comunitarios No tenían un foro para trabajar con los niños Me trajeron la preocupación Y tú sabes que siempre estamos inventando Cómo llevar alegría a los niños Cómo trabajar con la comunidad En esta ocasión de forma voluntaria Entonces se nos ocurrió hacer Suárez Santa En lugar de Suárez Santa Santa sobre ruedas Tenemos el trineo Santa Cruz En la trailer Visitando diferentes comunidades Y llevando alegría y obsequios Todo lo que tú ves aquí Se puso junto en un solo un mes Raymond, ¿cuántos niños van a obsequiarles regalos el día de hoy? Tenemos capacidad para llevarles felicidad a 1.300 niños 1.300 niños ¿Qué le dices a toda la comunidad y a las empresas Para que este es el primer año de Santa sobre ruedas Pero para que el año que viene se sigan uniendo Y se puedan beneficiar muchos más niños? Pues mira, para la comunidad hispana El mensaje mío es que no hay que esperar Trabajar para una gran empresa No hay que tener que ser policía Ni bombero para hacer algo maravilloso Solamente lo único que hace falta es tener voluntad Voluntad para unirse con un equipo Que es lo que tú estás viendo aquí Y en este caso pues los compañeros del sheriff Son los invitados Y están juntos con nosotros trabajando Para traerle alegría a nuestros niños A las empresas Eventos como estos son eventos que Como ustedes pueden ver Benefician a toda la comunidad Así que nuestros auspiciadores Que muy dadivosamente Desde la madera que nos donaron Hasta los obsequios Que tenemos en aquella trailer Que tú ves allá abajo Fueron todos donados Hubo mucha gente que también donó efectivo Y es todo con un solo propósito Yo quisiera ver Esta misma Este mismo evento Esparcirse por todo Georgia Hay áreas bien pobladas De comunidad hispana Como es el área de Gwinnett ¿Por qué no llevar algo así En la comunidad? Así que necesitamos un Santa on Wheels Allá en Gwinnett también Muchísimas gracias Muchísimas gracias y felicidades de mano Por este grandioso evento Y por ese espíritu siempre De beneficiar y colaborar Con nuestra comunidad Especialmente con los niños Gracias Alfredo Por estar con nosotros A nuestros amigos de Mundo Now Quédense con nosotros Disfruten mucho Gracias por acompañarnos En el día de hoy Muchísimas gracias Nosotros vamos a ver Parte de la entrega De estos juguetes A estos pequeñitos Ahí vamos a Santa Sobre rueda La representante Del comisionado Del sheriff Aquí en el tocado Y vamos a tratar También de conversar Con un miembro De Como lo es Carlos García Quien también pertenece A la comunidad Para que también nos dé Sus palabras Y todo lo concerniente A este hermoso acto Estamos en diciembre Estamos a pocos días De celebrar la navidad Tiempo de compartir Tiempo de dar Y esta actividad Sin duda alguna Es un buen momento Para que los niños Para que los niños Pasen un rato Y puedan de esta forma Con tener Una bonita Navidad Junto a Santa Y vermos A la mujer Y a la niña Con esa cara De felicidad Compartiendo Con Santa Claus Y recibiendo Su regalo Vamos a conversar Con la mamá De esta niña No quiere La señora No quiere Vamos a seguir Entonces compartiendo Con toda la gente Que el día de hoy Vemos la cantidad De personas Que se encuentran Aquí Compartiendo Y vamos a conversar Con Carlos García Estamos en vivo Carlos Paramundonado Él es miembro De El comisionado De la oficina Del comisionado Del sheriff Con Carlos Háblanos un poco Acerca de actividad Y felicidades De antemano Por esta gran Iniciativa También Pues aquí estamos Este Comparito Estamos bien Bien felices Verdad La comunidad Está respondiendo Un evento Súper chévere Muy bonito Queremos desearle Una feliz navidad A todos Y saben También entendemos Que pues También los tiempos Han sido difíciles Verdad Y también Lo más bonito Es que también La oficina Del sheriff Nos está apoyando Nuestro sheriff Craig Owens Nuestra Chief Anderson También Que es mi jefa Verdad Está aquí con nosotros Nos están acompañando En un evento Tan noble Muy bonito Muy bien orquestado También no se nos Olvida Darles las gracias A todos los coordinadores Del Santa Sobre Ruedas Santa Wheels Y obviamente A todos nuestros Patrocinadores Verdad Como Home Depot Sam's Club Walmart Verdad Ser familia Ahí en sí Ameri Group Y otros patrocinadores Que si se me olvidan Perdónenme Pero es un evento Súper ocupado Estamos un poquito Estresado Pero como dicen En inglés No todo el estrés Es malo Este es un estrés bueno Y están saliendo Las cosas bien Y todo bien chévere Felicidades Para el sheriff También por esta Bonita actividad Muchas gracias Alfredo Bien Aquí vemos Entonces seguimos Con estos juguetes Los niños Con esa alegría En la cara Disfrutando Y compartiendo Junto a Santa En este bonito acto En este bonito Compartir de Navidad Navidad es tiempo De dar Tiempo de alegría Tiempo de disfrute No solamente para los grandes Sino también Especialmente Para los niños Y que bonito Que la comunidad Se haya organizado Y que haya podido Compartir Y brindarle Este momento A estas personas Aquí en el condado En el estado De Georgia Vemos la cantidad De personas Que se encuentran Aquí disfrutando De este acto De esta actividad Miren la cantidad De niños Que van a ser Beneficiados Con esos juguetes Y van a poder Conocer A Santa Y compartir Con el Y disfrutar De toda Esta Actividad Muy bonita Preparada Por parte De la comunidad Del condado De Cox Santa Sobre Rueda Conjuntamente Con la oficina Del Cherif De este Condado Vamos a leer Algunos mensajes Que nos están Escribiendo Y saludos A todas las personas Que en estos momentos Están conectados A Mundo Nao Que bello gesto Para estos niños Felicidades Saludos a Rosa María Amparo Nava José Ortiz Carlos Pérez Y todas las personas Que se están conectando Aquí a través De Mundo Nao Nosotros vamos a hablar De parte de las personas Que se encuentran En estos momentos Señora Rapidito Que le parece Esta actividad Y este beneficio De estos niños Me parece muy bien Estoy muy feliz Por mi hijo Ok Muchísimas gracias Palabras de las personas Que se encuentran En estos momentos Aquí vamos a tratar De conversar Con otra De las mamás De los niños Señora Estamos en vivo Hablando un poco Que le parece Esta actividad Para todos estos niños Muy bien Y que Dios los bendiga Gracias y feliz navidad Gracias Ahí tenemos Entonces Aparte de la De la comunidad Amigo Hablando un poco Acerca de esta actividad Que le parece Esta iniciativa Bueno Es una iniciativa De la comunidad Para la comunidad Y es motivante Ver como los niños Se rehocijan Con un pequeño presente Y esa es la intención Hacerlos felices En estos tiempos Nosotros somos De la Justice and Chaplin Association Apoyando a la actividad De Cherif Y la comunidad También Es algo muy bonito Muchísimas gracias Y felicidades De antemano Mi nombre es Frankie Botero Gracias señor Franklin Franklin De esta iglesia Apoyando también A la comunidad Aquí vemos A los niños Con esta alegría Amigo Que le parece Esta actividad Y este bonito Compartir para los niños El día de hoy Primeramente Buenos días Estamos contentos Porque es Primera vez Que hacen esto Y si de verdad Mirar los niños Con alegría Y también Agradecer Todo lo que hicieron Posible hacer Estos regalos Y me da gusto Y que Dios los bendiga Gracias Ok Muchísimas gracias Ahí vemos a los chiquiticos Disfrutando con Sus juguetes Josefina Gómez Aguayo Saludo desde Michoacán Y saludos A todas las personas Que nos están viendo En este En este momento Repito Estamos en vivo Y en directo Desde el condado De Cop Aquí en el estado De Georgia En esta entrega De juguetes Santa sobre rueda Nosotros con Estas imágenes Vamos a despedir Este Facebook Live No sin antes Desearles Una feliz navidad A todos los que Nos están viendo Y que sigan disfrutando De todo lo que Les lleva Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pueden ver A las personas Que están entregándome Un regalo De fiesta 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 Gracias por ver el video.